Si él tiene una buena relación contigo y tú tienes una buena relación con tu perro, el perro te va a seguir de manera natural. Es normal que se entretenga con olores y con historias, pero te va a seguir. Lo que pasa es que tenemos que provocar, entre comillas, provocar el momento en que tenga la necesidad de seguirnos. Y si nosotros, el perro va por delante nuestro o leyendo y haciendo sus cosas y nosotros vamos detrás caminando, pues normal, evidentemente ahí el perro no nos va a seguir porque el perro va delante nuestro. Entonces, no nos está siguiendo. Él nos mira, ve que venimos nosotros y que entonces él sigue caminando de manera confiada. Pero nosotros en ese momento estamos siguiendo al perro. Cuando queramos que esté pendiente de nosotros, pues hemos de activar su necesidad de seguirnos, que es simplemente cambiar de dirección. Cambiar de dirección, entonces lo que tiene que hacer el perro es seguirte a ti. Seguirte a ti hasta que llegue a ti y luego te sobrepasa y sigue paseando él. Pero me refiero es a irlo manteniendo un poco en plan, oye, que en cualquier momento yo me puedo cambiar de dirección y puedo irme. Con lo cual, estate pendiente de mí porque en cualquier momento cambiamos de dirección. Esto lo puedes hacer de manera natural sin decirle ninguna orden o puedes hacerlo llamándolo, esperando que te mire y decirle simplemente un vamos. ¿Vale? Yo distingo, solo distinguir entre el vamos y el ven. O sea, lo que viene a ser la llamada o el que me siga. ¿Por qué? Porque la llamada la voy a meter en muy contadas ocasiones. No lo voy a hacer de manera muy regular. Quizá durante el paseo lo pueda hacer una o dos veces. La verdad es que yo con mis perros lo he practicado siempre muy poco porque de manera natural lo hemos trabajado. O sea, hemos trabajado la llamada de manera natural sin necesidad de tener que ir practicando la orden, sino simplemente el hecho de que yo llame al perro y le diga vamos o le diga ven, el perro ya venga. No tanto a nivel de adiestramiento, sino porque por la relación que tiene contigo. Que esto al final es lo que tenemos que conseguir. Que el perro quiera estar con nosotros. No porque tenga que ejecutar una orden, sino porque realmente quiera estar contigo.